Así que, bueno, he revisado algunos exámenes, pero creo que ha sido de otro grupo, pero si alguien tiene algo pendiente puede mirarla, ¿no? El práctico de matrices, que a los alumnos avanzados todavía no se ha puesto en la plataforma, la voy a colocar más tarde, pero sin embargo hay que ir trabajando, que los pasean compañeros que hacen la administración de los grupos. Gracias. Bueno, bien, disculpe, ayer no me pude conectar para fijar fecha del repechaje de vectores. ¿Vectores? Sí, pues, ayer les preguntaba, ¿no? Bueno, pero ayer mismo no se podía porque estaba, como te digo, en la mañana todavía la plataforma no estaba funcionando. Bueno, yo quería pedir dos, que mañana podamos hacer un, mientras yo paso clases, ustedes dan examen, son dos personas. Sí. ¿Ya? Entonces, por favor, mañana al comenzar la clase yo les pongo el examen y mientras yo paso clases ustedes realizan el examen. ¿Estamos bien? Sí, está bien, ingeniero. Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta más, jóvenes. Bien, me voy a la última parte, jóvenes, me voy a la última parte de lo que es vectores. Pues, obviamente, hay mucho, mucho por ver vectores jóvenes, pero se supone que con la forma de manejarlo el vector, porque ese es el término más adecuado, a ver usted cómo la manipula el vector, ¿no es cierto? Es la forma cómo puede encontrar la lógica, ¿ya? Si bien lo hemos visto al detalle de diversas formas o sentidos, tal vez, ¿no es cierto?, pero hay mucha operación que no solamente sigue el curso de lo que nosotros hemos explicado. Por lo general, muchas aplicaciones que van de un extremo, de izquierda a derecha, también es posible hacerlo de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, pero lo importante es agarrar la idea y en el fondo es, como les digo, que ustedes sepan referenciar, sepan referenciar. Y las estrategias que hemos manejado, como siempre, son referencia general, referencia parcial y, obviamente, las técnicas. En las técnicas hay que tener ideas, ¿no? Solamente caben las ideas y cuando usted se hace un diagrama de un vector, ¿no es cierto?, un esquema de un vector, a partir de esa idea usted va desarrollando la lógica, ¿no? Es un procedimiento, o sea, la capacidad que tenemos que tener es procedimental, por si acaso, jóvenes, ¿no? Y la lógica es un procedimiento, quiere decir, una secuencia de acciones que tienen que tener un orden para alcanzar, y que es nacional, para alcanzar un objetivo planteado, ¿no? Esa es la forma. Me voy, jóvenes, a la presentación, ¿ya? De cualquier manera, siempre estoy atento para escuchar cualquier pregunta, que tengamos dudas, consultas, con toda confianza, jóvenes. Bien. Entonces, me voy ahora a lo que se llama, por favor, esta es... Esta parte de acá es otra técnica, se llama técnica, no sé si esto, de cortes de control, ¿ya? Bueno, ayer, ayer hemos visto cómo hacer un corte, ¿no? Una, bueno, que es simplemente un corte, es una secuencia cíclica, ¿no es cierto?, condicional, que cuando no cumple una condición, no sigue el ciclo, hace un corte. En el fondo, ese es un corte de control. Entonces, nosotros ahora vamos a utilizar los cortes de control para otras operaciones, ¿no? ¿Qué significa un corte de control? No sé si esto, son cortes virtuales que se presentan por la propiedad o los elementos, ¿no? Entonces, sí, son cortes virtuales, no son cortes reales, al vector no la cortamos, realmente, no dividimos el vector. Si no es un corte virtual, o sea, que en algún momento dado hacemos un alto, ¿no?, en la referencia a los elementos, ¿ya? Se inicia de un extremo, de cualquiera de los extremos, de izquierda o derecha, ¿no?, pero sigue el mismo orden lógico, y se verifica la secuencia en condición, ¿no?, y la secuencia, se verifica en secuencia la condición hasta que no cumpla, y así sucesivamente. Ahorita explicamos. El corte se presenta cuando no cumple la condición de avance en secuencia, ¿no?, ¿ok? Entonces, algo muy importante, para entenderlo mejor todo lo anterior, ¿no?, algo muy importante, una nota, para hacer esta técnica corte de control se requiere un requisito, ¿cuál es? La estructura debe tener orden, o sea, el vector debe estar ordenado, ya sea en forma ascendente, como miramos acá, por favor, o también puede estar en forma descendente, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿ok?, pero tiene que estar ordenado, ¿ok? Puede hacerlo también cuando no está ordenado, pero el resultado o los resultados van a ser diferentes, ¿no es cierto?, diferentes, permítame, jóvenes, ya. Entonces, estábamos ahí, ¿ok?, entonces es así. Entonces, supóngase, ¿no?, ahorita vamos a explicar los puntos anteriores, ¿ya?, voy a partir por este último, ¿no?, caray, seguimos, oye, ya, bueno, el último que lo aceptamos, otro más, ¿no?, están muy atrasados los compañeros. Bueno, decía, voy a partir por esto, podemos mirar un vector, por favor, que ya está ordenado, de menor a mayor, ¿no?, con 11 elementos, ¿ok? Y a propósito, lo que estoy haciendo es, para entenderlo justamente, corte de control, colocar los elementos repetidos, ¿no?, como es repetido y está ordenado, entonces los repetidos están continuos, ¿no?, 10, por ejemplo, 3 veces, 40, 60, 80, puede ser que uno no esté repetido también, no quiere decir que siempre tiene que ser repetido, por si acaso, ¿ya?, entonces lo pongo aquí los elementos, ya están ordenados, y partimos a partir de ese estado, ¿se te quiere?, ¿ya?, ahora, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos hacer?, ¿no?, ¿cierto?, por favor, aprovechando las repeticiones de los elementos, ¿no?, ¿cierto?, voy a explicar que es un corte, por ejemplo, este elemento de acá, ¿no?, ¿cierto?, es igual a este, ¿no?, ah, es igual al siguiente, es igual a este, así, ah, ya no es igual a este, ya no es igual a 40, entonces, lo cual significa que aquí va a haber un corte, ¿no?, esa flechita de ahí significa que nos vamos a detener en este punto, aquí, en este, ¿ok?, entonces no hay un corte, y después continuaremos, ¿no?, ¿cierto?, mirando ya los otros elementos, digo, este es igual a este, es igual a este, y, ah, es igual a 60, no, entonces vamos a hacer otro corte, ¿no?, y con los 60 también iremos lo mismo, son iguales, y en este punto ya no es corte, ¿no?, y finalmente tendremos los 80, ¿no?, ¿cierto?, 80, 80, y obviamente se salió de zango, ¿no?, se va a salir, el último va a salir de zango, ¿no?, y también vamos a hacer un corte, ¿ok?, entonces, jóvenes, esos son los cortes, en otras palabras, o sea, estamos parándonos, cuando un elemento que yo estoy mirando o estoy analizando es igual, es igual, si aparece uno diferente, corte, ahora continúo con el siguiente, ¿no?, ¿cierto?, el siguiente grupo, son iguales, son iguales, corte, y ahí va, ¿no?, entonces, jóvenes, esos son los cortes virtuales, esos son los cortes, ahorita vamos a ver la lógica. Cuando nosotros hacemos un corte, por ejemplo, acá, ¿no?, ¿cierto?, ¿qué podemos, qué podemos ganar, entre comillas?, o sea, ¿qué podemos lograr, lógicamente?, ¿no?, uno de ellos, por ejemplo, cuando yo hago un corte, ¿no?, voy a decir que hay un grupo de elementos, por ejemplo, 10 es un grupo, hago otro corte, 2, ¿no?, ¿cierto?, entonces, 3, 4, entonces, cada vez que hay un corte, si yo utilizo un contadorcito, 1, 2, 3, 4, puedo decir que hay 4 elementos diferentes, ¿no?, miren, el 10 es un elemento, el 40 otro, el 60 y el 80, ¿cuántos elementos diferentes hay? 3, 4, 4 elementos, ¿no?, entonces, jóvenes, ese es uno de los resultados que yo puedo obtener, para darle una ventaja, ¿no?, ¿cierto?, a este corte de control, ¿no?, que comienza en forma ordenada, hay que imaginarse un vector no ordenado, por favor, estos elementos hagan de cuenta, imagínense que no estén ordenados, el 40 por acá, el 80 por acá, el 60 por este lado, ¿no?, el 10 por acá, imagínense, yo quisiera encontrar cuántos elementos diferentes hay, ¿no?, 4, sería más complicado, ¿no?, que si nosotros estamos viendo que cuando está ordenado, no es cierto, ah, se hace, entre comillas, suena un poco más lógico y más simple, ¿ok?, ¿de acuerdo? es uno de ellos, ahora, ¿cómo se hace?, ¿cómo se hace?, ¿no?, el cómo vamos, ¿no?, por favor, jóvenes, este elemento de acá, que va a ser el primero, en primer lugar, cuando hay cortes, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta, ese ya no va a ser un ciclofor, no va a ser un for de 1 hasta 11, no, el ciclofor es continuo, ¿no?, no requiere de altos en la secuencia de referencias, ¿no?, entonces, y cuando se utiliza, digamos, un corte en un proceso cíclico, ya sea con un mientras o con un repetir, ¿no?, un while o un repeat, ¿ok?, entonces, jóvenes, este corte comienza así, tú estás ubicado en la primera posición, ¿ya?, a ver, voy a ir de acá, ese elemento, este, el que estás referenciando, la llevas, ¿ya?, por favor, voy a primero partir de acá, así, ese elemento B subí, ¿no?, a ver, un poquito más grandecito también esto, ¡ay!, no es cierto?, ese elemento B subí, este de acá que estás referenciando, como dije, es un while, estoy con un índice en la primera posición referenciando este elemento, ¿no?, y la llevo a una variable, la llevo a una variable, ¿ya?, la llevo, ¿qué quiere decir?, el 10 la estoy llevando a una variable elemental, ¿y cómo puedo yo avanzar en este proceso?, preguntando, inclusive el mismo, si este 10 es igual a la variable, claro, entonces voy a avanzar, el índice avanza, y digo, ¿este elemento es igual?, sí, es igual, avanzo, este elemento es igual, sí, avanzo, este elemento de acá, el siguiente, es igual, ¿no?, cierto?, este de acá es igual, el 40, no va a haber un corte, y él presenta simplemente, por favor, esta pregunta, esta pregunta de acá, gracias, mientras B subí dice, por favor, el mismo elemento, el mismo elemento, inclusive, es igual a la variable, sí, simplemente lo que está haciendo es, y es igual a y más o menos, avanza acá, ¿no?, y otra vez dice, el elemento B subí a el siguiente, 10, es igual, sí, entra al ciclo, y avanza, ¿no?, otra vez está en el tercero, el elemento es igual, B subí es igual a la variable, sí, avanza, ¿no?, ahora ya está en la posición 4, mucho cuidado, ¿no?, ¿ok?, y dice, el elemento es igual, no, B subí 40 es igual a la variable L, no, sale del ciclo, ese es un corte, ese es un corte, ¿ya?, y cómo estoy haciendo el avance, digamos así, en este proceso cíclico, el avance del índice, o el avance de referencia, así, ¿no es cierto?, ¿no?, ¿cierto?, bajo esta condición, si el elemento que estoy acá referenciando, es igual a la variable, ¿no?, avanza internamente el índice, y así, sencillamente, y cuando se presenta el 40, dice, B subí 40 es igual a 10, no, no se cumple por esta condición, y sale, ¿no?, fíjense que es Tito, a partir de acá, hasta aquí, es el algoritmo, ¿no?, es el algoritmo que, entre comillas, verifica una condición y hace un corte, esta es la condición, avanza y cuando no cumple la condición, sale del ciclo, salir del ciclo es hacer el corte, así, ¿ya?, ahora explico lo demás, y esto de acá, profesor, y ese por qué, está avanzando y, ¿no?, 1, 2, 3, ¿dónde está avanzando y 4?, aquí, internamente en el ciclo, si se cumple la condición, avanza, ¿no es cierto?, entonces, cada vez que avance, y como este no es for, tiene que controlar de alguna forma el límite, ¿cuál es el límite del vector?, ¿no es cierto?, es N, así, ¿qué tal si al estar avanzando termina?, ¿qué tal si terminaba acá?, o acá, digamos, entonces, cuando hay un avance, ¿no es cierto?, de un índice en un ciclo, también tiene que haber una condición, ¿cuál es esa condición?, que esté en rango, ¿y cómo saber que I está en rango?, si este I es menor o igual, en el mejor de los casos, que N, así, ¿no?, entonces va a ir avanzando, 1, 2, y en cada avance, tiene que ir verificando si está en rango, está en rango y ese elemento es igual, sí, avance, ¿no?, está en rango y ese elemento es igual, sí, avance, está en rango y ese elemento es igual, no, por favor, es un and, es un and, si este se cumple, por favor, cuando está en este punto, este punto de acá, ¿no es cierto?, cuando está en el 40, en el primero, dice, está en rango el índice, el I vale 4, 4 es menor o igual que 11, claro, ¿verdad?, y este elemento es igual al que estamos comparando, no, como es un and, si este es verdad y este no es verdad, es falso, ya sale del ciclo, ¿no?, en un and, por si acaso, se tiene que cumplir este y este, ¿no?, entonces cuando está en el ciclo anterior, ¿no es cierto?, preguntando 10, ¿no?, primero, está en el zango la posición, y, claro, es menor o igual que 11, sí, y este elemento 10 es igual a esta variable, sí, verdad y verdad, entra, ¿no?, así es, ¿ok?, entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta ahora es, cada vez que hay un mientras o hay un repeat, ¿no es cierto?, donde está avanzando el índice en el proceso cíclico, yo tengo que verificar que esté en zango, o sea, este índice, ¿no?, que esté dentro del tamaño del vector, y ese es y menor o igual que n, porque va avanzando hasta ser igual e inclusivo, ¿no?, y cuando ya no sea este último corte, va a salir por acá, no va a salir por acá, así es, y es menor, cuando y avance acá, y es menor o igual que n, no, ya, y no va a preguntar siquiera si es igual, porque es un and, en un and, ¿no es cierto?, jóvenes, este tiene que ser verdad y este tiene que ser verdad, ¿cuándo va a la segunda pregunta?, digo, a la segunda condición, cuando cumple la primera, si cumple este, es decir, viene a preguntar acá, pero si no cumple este y es un and y a, corta el proceso, es falso, porque tiene que cumplir la primera, ¿no?, así es, entonces, si lo he entendido, es tito, es tito, ¿no?, ese es un corte, es un corte, ahora, ¿qué hemos dicho después del corte?, la pregunta, ¿qué hago después del corte?, valga el término, ah, voy a contar, recuerden que el corte se dio cuando el índice está ubicado acá, está en el 40, y repite esto, miren, nada más que repite, ¿qué quiere decir?, B subí a el 40, porque se quedó ubicado acá el índice, ¿no?, el 40 se lleva a la variable, otra vez, aquí, así, ajá, y vuelve a repetir el proceso, está en zango, sí, y además sigue aquí el índice, ¿no?, sigue todo, y el elemento, inclusive el mismo, pregunta una vez más, ¿no?, este es igual a la variable, sí, avance, así es, avance, y sigue preguntando, el siguiente, está en zango, y es igual, si avance, es igual, si avance, es igual, no, no sé, se quedó el índice acá, esto le traeré acá, sí, el índice se queda en el siguiente, ahí, después del corte, ¿qué hago?, no sé, ah, voy a contar dos, aquí está un contador, sí, y continúa lo mismo, está en zango, bueno, y es este otro ciclo, porque todo lo anterior se repite, ¿no?, entonces el elemento 60 es llevado, 60 es llevado acá, ocha vez, y vuelve a preguntar, ¿no?, si es 60, 60, 60, y cuando sea un 80 es corte, ¿no?, y cuenta, ¿no?, tres, ¿ok?, luego lleva también el 80, 80, ¿no?, cierto, es llevado a la variable, está en zango, y es igual, sí, avance, ¿no?, aquí, este último, es importante, ¿no?, dice, está en zango, y es menor o igual, claro, está en este punto, y aquí, aquí está ahí, ya, éxito, ahí, ahí está ahí, ¿no?, preguntando, está en zango, y menor o igual que n, igual, y entonces cumple, ¿verdad?, y este 80 es igual a la variable, claro, cumple, y es igual a i más o, ¿no?, entonces viene acá, entonces continúa, dice, y está en zango, no, ya no, entonces cuando, el último corte se da, ¿no?, es cierto, se da por esta condición, no por esta, los anteriores salieron por esto, se hicieron corte, 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 ¿no?, y el último sale por esto, así, listo, y también contamos, ¿no?, y luego preguntamos, otra vez, ¿para qué se repita?, es, y está en zango, no, pues sí, está acá, ya salió, ah, entonces, esto que se repite, ¿no?, esto que se repite, que es un ciclo guay, que verifica una condición, ¿no?, cierto, para que se desplace el índice, ¿no?, y hace un corte, cuando no se cumple, se repite como otro guay, ¿no?, y este guay dice, oye, pues aquí, no salió todavía de zango, no, entonces hay elementos, y sigue trabajando, salió por acá, ¿no?, está en zango, sí, ah, entonces hay elementos, y sigue haciendo los cortes, hay ocho elementos, sí, pero en este último, ¿no es cierto?, el ciclo mayor este, del guay, dice, está en zango, no, ah, entonces hemos terminado, y retornar, sí, ah, un contador, y comienza en uno, porque es guay, ¿no es cierto?, en la primera posición, ok, es sinónimo de que este, este, mientras de acá, era como un for, así, así, disculpe, un for, y que varía de uno, hasta en, así, ¿no?, entonces, pero no es, no es un for, sino es un while, ¿no?, así, entonces, este de acá, ¿no?, lo traducimos en while, ¿por qué?, porque tiene que haber cortes internamente, entonces, y comienza en uno, es fuera, ¿no?, de esto, y la condición es, mientras y sea menor, igual que n, es esta condición, ¿no?, que también aquí, como está avanzando internamente, tiene que estar, ¿listo?, así de sencillo, entonces, este, lo que te hace esta lógica, ¿no es cierto?, es encontrar elementos diferentes del vector, los cortes que ha habido, representan, ¿cuántos elementos diferentes hay?, cuatro, podemos aprovechar, jóvenes, ahora, ¿no?, el siguiente, el siguiente se llama, ¿no es cierto?, la purga de elementos, purgar, que en algún momento dado, de otra forma, también lo hicimos, pero es ideal con esta técnica, ¿qué quiere decir purgar?, ¿no es cierto?, que el vector, del vector este, llevemos un solo elemento, uno solo, como resultado, ¿no?, un solo del 10, un solo elemento del 40, un solo elemento del 60, y así, ¿no?, un solo, ahora, puede haber que algún elemento sea unítono más, también, que no tengas repetido, también debe ser llamado, ¿ok?, después lo comprobamos, entonces, jóvenes, esta purga, ¿no es cierto?, que sigue la técnica de corte de control, ¿no es cierto?, que es lo que hace, muy sencillo, muy sencillo, muy parecido al anterior, ¿ya?, entonces sabemos que este elemento de acá, lo lleva a esta variable, ahora va a jugar muy importante esta variable de acá, ¿ya?, esta variable, así, ¿ya?, llevamos 10, ¿no?, entonces repitiendo 10, se pone en esta variable, y decimos, este es igual, sí, este es igual, sí, este es igual, sí, este es igual, no corte, ¿no?, miren que esto es lo mismo, bueno, desde aquí, hasta aquí, esa es la lógica que hace un corte, ¿no?, lleva una variable, y está en rango, y ese elemento se desplaza, se desplaza, y cuando no es igual, ¿no?, cuando está en este punto, una vez más, no sé, ya no es igual, corte, ¿no?, ¿qué hago después del corte?, hemos contado, ah, perfecto, y puedo aprovechar ese contorno, contadorcito, ¿para qué?, para el índice, en este resultado, en otro objeto, esto está vacío, ¿ya?, entonces, voy a purgar los elementos de acá, uno solito, voy a llevar a este vector, entonces, cuando hay un corte, ¿no?, estamos de punto, ¿no?, entonces, yo voy a, hemos usado un contadorcito, y ese contadorcito puede servir para el índice, ah, cuento, ¿no?, uno, y en este vector resultado, ¿no?, por eso lo pongo R, pero B, hagan de cuenta, B sub C, a B sub C, voy a colocar este elemento de acá, el 10, ¿por qué?, ¿por qué no puedes colocar el anterior?, porque el índice está acá, en este punto, ¿no?, ha hecho el corte cuando, ¿no?, cierto, el elemento, ¿no?, era igual, así, el índice está acá, entonces hicimos el corte, este 40 es igual a 10, no salió, entonces, como quiero llevar los elementos de acá, a este vector, ¿cómo le hago?, incremento este índice, en secuencia, 1, y el elemento que todavía está acá, que es 10, ¿no?, cierto, la voy a llevar, ¿no?, cierto, al vector resultado, aquí 10, así es, ahí está, listo, y repito, repito, ah, el siguiente elemento, esto ves que í, como estoy posicionado acá, el 40, una vez más me la llevo a la variable, aquí, ¿no?, cierto, y repito, mientras sea igual, no sé, sea igual, corte, ah, en el 60 hago un corte, ¿no?, ¿de acuerdo?, incremento, y digo, ese elemento que todavía está en la variable, 40 es llevado, incremento el contadorcito 2, y el 40 es llevado acá, así, entonces con esto, listo, y sigo, una vez más, como estoy en este punto, el 60 llevo a la variable, y mientras sea igual, corte, no sé, incremento mi contador, y el 60 para acá, una vez más, el 80, no sé, que llevo a la variable, es igual, si cuando hacemos corte, en este punto, incremento mi contador, y el elemento, el último, 80 es llevado al vector, aquí, así, listo, y dice, ¿está en rango?, no, pues no es cierto, nos hemos salido, porque, era el último corte, listo, que ha cambiado, de la lógica anterior, a esta, nada, si más bien, nos ayudó, ese contadorcito, para el índice, cada vez que hay corte, uno, y ponga en la primera posición, dos, no es cierto, y ponga en la segunda posición, tres, y ponga en la tercera posición, y ahí va, nos ayudó, más bien, y si no era eso, podríamos usar otra variable, pero aprovecharemos eso, pero algo importante, una vez que hemos terminado, por favor, que este ciclo ya se cumplió, ese mayor, no, tenemos que actualizar esta n, de este vector, ¿quién lo tiene? C, ¿hasta dónde avanzó? C, 4, no, entonces, a r.n, colocamos C, no, recuerde que este vector, es otro objeto, un objeto de resultado, no, entonces, cada vez que yo tengo que diferenciar al vector, tiene que ser r.v, aquí está, y cada vez que yo quiera diferenciar a esta dimensión de acá, en algún momento dado, como quiero actualizar una vez que ha terminado, entonces, este contadorcito se lleva a r.n, ah, entonces, al n de esta r, de este objeto r formal, la voy a colocar 4, listo, termina ahí, ¿no? Eso, así es, entonces, ¿eso qué se llama? ¿en dónde fue la 1? Sí, escucho, disculpe, ¿y no debería haber una técnica de ordenamiento antes del primer ciclo? Claro, hemos dicho, ¿no es cierto? Por favor, está, cuando estamos viendo esta técnica, aquí arriba, ¿no? Ahora, ahora que hemos visto cómo se hacen los cortes, usted puede entender, ¿no? ¿qué son cortes de control? Con lo que hemos visto, son cortes virtuales, esto, ¿no es cierto? Se separa la secuencia de avance, ¿no? Que se presentan por la propiedad o la relación de los elementos, o sea, cuando eso es un corte, ¿no es cierto? Cuando estás verificando el elemento, ¿no? O estás relacionando, o las relaciones, ¿qué es relación? Es comparar, mayor, menor, igual, ¿y qué estás haciendo con este elemento? Estoy comparando, si este elemento es igual a esta variable, ¿no? Avanza, ¿no? Este elemento es igual a esta variable, estás relacionando, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es, ¿no? Y cuando no cumple, ¿no? Se presenta, son cortes virtuales que se presentan por la propiedad o la relación, o sea, cuando este elemento no es igual que esto, corte, ¿no? Entonces, ¿por qué se está presentando el corte? O sea, ¿dado qué? Dado una propiedad, que todavía no la hemos visto, o una relación, más que todas las relaciones, es igual a esta variable, perdón, jóvenes, ¿aló? ¿aló? Sí, sí, Cintia, dime, estoy en clasecita, dime, sí, perdón, perdón, jóvenes, perdón, 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 siga, ¿no? Entonces, creo que el concepto que ya vamos entendiendo que es una, es un corte de control, ¿cierto? Bueno, ya también esto podemos entender, ahorita voy, se inicia de un extremo, de este extremo, se puede también del otro lado, y se verifica, ¿no es cierto?, en secuencia la condición, ah, esto se verifica en la condición, ¿no? Si se cumple o no, y así sucesivamente, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, algo muy importante, ¿no? Decía acá una nota, la estructura debe tener orden, o sea, esto partimos donde el vector está ordenado, si no está ordenado, es otra cosa, ya va a salir otra cosa, pero también igual va a ser cortes, ¿no? Pero nos dice que para hacer esos cortes de control, debe estar ordenado el vector, la estructura, en este caso vector, ¿no? Más adelante los actos tienen esta misma estructura, es secuencial, entonces el archivo, ¿no? o la base de datos, hablando así, o una tabla, la conocen algunos así, debe tener orden, ¿no? Ya, y nosotros, se supone que para esto, usted, por ejemplo, ya tiene que mínimamente saber cualquier ordenamiento, tiene que tenerla, ¿no? No, los datos, cuando carguemos randómico, que es la forma que se ha dicho que tenemos que cargar, ¿no es cierto? A pesar de que también hemos visto cómo cargar uno por uno, ¿no? Algún compañero dijo, pero yo quiero aprender como lo hicimos, pero este dioso podemos cargarlo también, ¿no? Pero el sandómico se carga y llamamos al ordenamiento, ya está ordenado, ¿no? Y de ahí partimos para hacer el corte de control. ¿Ok? Entonces podemos encontrar este, ¿no? Que es este, contar cuántos elementos diferentes hay, uno, dos, tres, y cuatro, ¿no? Y luego hemos visto la purga, o sea, llevar un elemento de cada uno de ellos aquí a un vector de su, a ese se llama purgar, ¿no? Por favor en el término bueno, ¿no? Y es muy parecida a la lógica, ¿no? Resulta que esta variable que estaba, que nos servía, ¿no es cierto?, de comparación, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos, si es igual, si es igual, si es igual, ¿no? Y cuando había corte, ya este también llevábamos nuevamente la variable y seguíamos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos visto todo eso, y ahora, miren, muy parecido, muy parecido, podemos encontrar también la frecuencia, ah, no, este es otro, Dios, ya, no importa, este es otro ejemplo, ¿ya? Este es otro ejemplo, 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 aquí está, perdón, es este, ¿ya? ¿Qué podemos hacer, no es cierto?, encontrar otra vez, ¿no es cierto?, aquí está el vector, ¿no?, que ordenado, ya sabemos cómo hacer el corte, ah, pero resulta que por cada uno de ellos, o sea, aquí está el vector resultado, que es, es, es la purga, ¿no es cierto?, pero a su vez, cada uno de ellos, cada elemento, ¿no?, por decir, este 10, que viene a esta variable, ¿no es cierto?, podemos contar también cuántas veces se sepita, ¿no?, este 10 es igual a la variable, si uno, este es igual, es igual, y a la variable, si dos, es igual a la variable, me refiero a este elemento, tres, ¿no?, entonces, y es igual a este, no, corte, a tres veces, entonces, el resultado que queremos obtener, es que este 10 se vaya igualito, que la purga, ¿no?, a un vector resultado, y a otro vector, pero en la misma posición, va a estar su frecuencia, es tres, ah, ¿qué necesito yo?, ¿no es cierto?, pues necesito una variable así, fr, por favor, esta fr, que tiene que venir acá, ¿ya?, hizo otra cosa, ya, es muy parecido, pero hizo, ¿no?, así, ¿ok?, esta fr, necesito yo un fr, ¿no?, cuando esté acá, este es igual a esta variable, si uno, o sea, avanza, este es igual a 10, si dos, dos, tres, ¿no?, así, y dónde se va a dar eso, aquí, aquí está, avanza el ciclo, y como se supone que es igual, entró al ciclo, porque está en zango, y es igual, ¿no?, es igual, ah, entonces, avanza y cuenta, uno, ¿no?, el siguiente, no, así, así, uno, avanza, y dice uno, avanza, dos, ¿no?, avanza y dice tres, ¿no?, estoy acá, pero está con tres, entonces, hace un corte porque ya no es igual, ¿no?, y qué hacemos después del corte, el elemento se lleva, igual que la purga, al vector resultado acá, con este mucho cuidado el índice, uno, no sé, ah, diez acá, ¿de dónde vienes? Del elemento, ¿no?, y ahora a este, con el mismo contadorcito, ¿no?, vamos a tener relación de posición, ¿qué quiere decir? En la misma posición que estoy colocando este elemento, en otro vector, en la misma posición va a estar su frecuencia, fr, ah, este fr, ¿no?, entonces este fr ha ido contando, igual, este ha ido avanzando, valga el término, y la frecuencia, como es igual, dice uno, dos, tres, y corte, llevamos el elemento al vector r, no sé, y llevamos la frecuencia al vector de frecuencia, que lo puse, f, tres, listo, y repetimos, ah, otra vez el elemento 40, este elemento 40 se viene a la variada, nuestro fr va a comenzar en cero, aquí está, y otra vez pregunto, es igual si avanza y uno, es inclusive el primer mismo, el primero mismo, dice, este elemento es igual si cuenta y avanza, es igual si cuenta y avanza, es igual cuenta y avanza, es igual no, ya no cuenta ni avanza, está ahí, y llevamos el elemento, una vez más, acá, y la frecuencia, acá, ¿no? Así es, llevamos, entonces al final, esto, que es muy parecido, no sé, todo esto, la lógica a los anteriores, pero después de este vector, yo tengo el elemento, en la misma posición, pero en otro vector, su frecuencia, el elemento, su frecuencia, el elemento, su frecuencia, el elemento, su frecuencia, son dos vectores resultados, recuerde que al final, nos ayudó, bueno, nos ayudó el índice, CE, ¿no? el conjunto, para el índice, ¿no? Entonces, no se olviden colocar las, las N, ¿no? Entonces, al final, CE, que es el límite, se pone a R.N, y CE también a F.N, a este, ¿no? Este, a este, así, y el resultado, lo tengo, en estos dos vectores, ¿qué quiere decir? Dado un objeto, que llame, ¿no es cierto?, a este proceso, que se llama frecuencia de distribución, se llama, ¿ya? Este elemento, ¿cuántas veces tiene su frecuencia? Y este otro elemento, ¿cuántas veces tiene su frecuencia? ¿No? Es este, el 60, ¿cuántas veces tiene su frecuencia? El 80, pero se dice, ¿cómo está distribuido la frecuencia de los elementos? A esto, estadísticamente, se llama frecuencia de distribución, ¿ya? Entonces, es una, es un dato estadístico, es muy importante, muy importante, ¿no? Y listo, ahí está la lógica, pero todo parte, una vez más, de este, ¿no? De este ciclito, ¿no? Que, resulta que es igual, ¿no? Que tiene una condición, verifica, avanza, ¿no? A esto le hemos ido colocando algunas cositas, como una frecuencia interna, ¿no es cierto? Y hemos ido obteniendo lo que se llama la frecuencia de distribución, hemos hecho la purgada de elementos, o simplemente hemos hecho, ¿no es cierto? Contar cuántas veces, cuántos elementos diferentes, ¿eh? Es una función, ¿no? Este, ¿ok? Este de acá es un procedimiento, ¿por qué? Porque el resultado está en este vector, hombre, no, está aquí, ¿ok? Ahí, perdón, este, este de acá, ¿no? Este de acá, la purga está en ocho vector, ¿no? Sencillo. Y la, la, la frecuencia de distribución es la purga, podríamos decir, porque aquí están igual los elementos, no sé, pero más la frecuencia de cada uno de los elementos, ¿no? Por eso se llama frecuencia de distribución, ¿no? Entonces, y la lógica es, es esta, ¿por qué? Todo tiene un común denominador de cómo hacer el cortecito, que es esa lógica, el corte. Así es. Ahora jóvenes, por favor, ¿no? Solamente con elementos iguales, no, se puede hacer, por ejemplo, acá yo decía, ¿no es cierto? ¿Qué? Se puede hacer también cortes de muchas formas, o sea, no, no solo con elementos repetidos, ¿no? Por ejemplo, este está en el rango de 10, ¿no? Entonces, 10, está en el rango, ¿sí? ¿No? Entre 10 y 19, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, este está en un rango de 40, entre 40 y 49, ¿no? Lo puse otros elementos para entenderlo, sí, no corte. Este está en el rango de 60 a 69, uno, dos, tres, este está entre 80 y 89, ¿no es cierto? Entonces, a veces se busca, cuando los elementos no están en rangos, en rangos, pero no siempre es un rango de 10, o sea, de 10 a 19, de 40 a 49, de 60 a 69, de 80, ¿no? Puede haber, estoy de 10, puede haber un rango de 100, o sea, de 0 a 99, todo, ya vendría, todo sería un solo corte, ¿no? Pero aquí aparecería un 101, 102, entre 100 y 199, entre 300 y 399, ¿no? Se puede un rango de 10, de 100, de 5, de 50, lo que también se hace cortes, ¿ok? Después veremos eso del zanguit, pero se puede hacer, ¿no? ¿Ok? Me voy a ir a ver el lenguaje, jóvenes, una vez más, quiero que se quede con la idea, bueno, no quiero que se memorice, pero solo tener una idea, tal vez, ¿no es cierto? Cuando se hace un corte, ¿no? Es un ciclo guay, que cuando alguna, por alguna condición, ¿no es cierto? Ya no cumple, ese es un corte, ese es un guay, ¿no? Un guaycito, así es. Por favor, me voy a ir para ver estos, estos ejercicios, ¿ya? Permítame un momento, ¿ok? ¿Dónde estamos? No sé si hay alguna otra pregunta, hasta mientras, jóvenes. Vamos a verlo, por favor, vamos a ver. Esa es una técnica muy importante, joven, es muy importante, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta, y obviamente también, bueno, para no, no quiero confundir, pero, se utiliza para muchas cosas, el corte de control, lo importante es tomarlo también, la idea de la técnica, así es la idea, mientras esto se carga, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Hemos visto todo eso, ¿ya? Suponiendo que yo tengo este, un string, un string, ole, quitar, ¿no? Así es, permítame, quiero un poquito, ah, ¿dónde más hay cortes? ¿dónde más puede haber? Es un string. Hola muchachos, ¿no es cierto? ¿Cómo están? ¿No? Así es, por decir, ¿qué es esto? Es un mensaje, es un mensaje, ¿ok? Entonces, ¿y este mensaje, qué tiene? ¿no es cierto? Es un conjunto de palabras, una palabra, otra palabra, otra palabra, y otra palabra. En algún momento dado, ¿quieres saber cuántas palabras tiene el mensaje? Y consideras tú que una palabra, ¿no es cierto? Tiene, ya sea A o A, ¿no es cierto? Hasta la Z y Z, ¿ya? ¿Ok? O si tú dices, por ejemplo, ¿no es cierto? Con un índice, porque también el string se maneja con, se puede manejar con un índice, ¿ya? ¿Ok? Con un índice y, llamaremos así, ¿no? Por favor, pondré las posiciones acá. A ver esto, permítame un segundo. Por favor, quiero, para que tomen en cuenta, ¿ya? No hay muchas veces el tiempo como para ver muchas cosas, ¿no? Este tiene posición cero, por si acaso, un, dos, tres, cuatro, por favor, el espacio es cinco, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, le daré un poquito más, así, el siguiente es seis, seis, siete, ocho, y sigue, nueve, diez, once. Por favor, cada carácter, no sé, cada carácter de acá, es un elemento del, del texto, del string. Así es. Y yo estoy, por favor, haga de cuenta, estoy con un índice y, ahí sí, por favor, ¿no? Y comienza en cero aquí, por secas, ¿no? Y el tamaño, por favor, cómo se encuentra el tamaño, es la longitud del string, Length de S, se dice. ¿Cuál es el tamaño de esto? Pues te va a decir, ¿no? Y tú tienes que ir desde cero, supóngase, no sé cuánto sea, supóngase, aquí tenemos cinco, aquí quince, veinte, veinticinco, supóngase, ¿no? Veinticinco, pero mucho cuidado, ¿no es cierto?, que este está en tres, de cero y veinticuatro, ¿no? Entonces, la pregunta correcta, debía decir, mientras y esté en zango, ¿qué quiere decir este? Mientras, venga, a ver, mientras, o dijo, ¿qué cosa, no? Así es, ¿no? dice, mientras, ¿no es cierto?, este es en zango, ¿qué quiere decir? y sea menor igual, y sea menor igual que la longitud del screen, menos uno, ¿no? ¿por qué, menos uno, ya le dije, no es cierto?, si la longitud del screen es veinticinco, no sé, pero como comienza en cero, el último está en veinticuatro, o sea, la primera porción es cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que i está en la, es mientras sea la longitud del screen, menos uno, la longitud de 25 menos uno, veinticuatro, ¿no? Este, entre uno y veinticuatro, sí, y además, ¿no es cierto?, y además, pongamos así, el s sub i, ah, el elemento del vector, este, está en, está en letras, llamaremos así, in letras, o sea, ¿qué quiere decir eso?, letras es un conjunto que va a tener a, b, c, z, ya sea mayúscula, minúscula, y así, ¿no? Así, entonces, lo que va a hacer aquí es simplemente esto, y no, ¿no? Así es, en otras palabras está haciendo, este es una letras, ¿no? Está en zango, y ese sub i es, es una letra, sí, avanza, ¿no? Entonces, el o, es una letra, sí, avanza, es una letra, sí, avanza, es una letra, sí, es una letra, el espacio, no, ya no es una letra, corte, ah, entonces, tú dices que ahí hay una palabra, después de hacer este corte, no es cierto, mientras, o fin, mientras, ¿qué estás haciendo después de salir de así? Puedes contar palabras, contadores, igual a contador más, aquí ya no tienes que llevar a la variable, ¿no? O sea, estás aquí, por favor, en ese espacio, ¿no es cierto? ¿ok? Entonces, y tú debías decir, bueno, en realidad, también, no quiero confundir, pero, todo esto puede haber, inclusive, más espacios, ¿no? Inclusive, bozar, o, o, o pasar estos espacios, es otro guay, así, ¿no? muy parecido, así como esto, control C, y, 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 y control C, ¿qué quiere decir eso? No en letras, mientras, ese subí, no, no esté en esto, que no sea letra, ya, disculpe, sí, lo que estoy diciendo, estaba parado en un, aquí, en un espacio, que, no es cierto, ese subí, es letra, no hizo el corte, ahora, puede ser varias cosas que no sea, puede haber un espacio largo, y, ¿cómo pasar ese espacio? Es otro corte, mira, dices tú ahora, está en Zango, si está en ese espacio, y, ese subí, no está en letras, este espacio, no está en letras, ah, pase, pase, avance, no está en letras, no, no está en letras, no, no está en letras, cuando esté en una letra, no está en letras, la M, falso, porque está en letras, va a cortar, este, el mismo, que lo estoy dando a continuación, pero con una opción diferente, lo que me está haciendo es, anular todo lo que no es letra, como que no, puede ser espacios, muy largos, y ahora viene acá, otra vez, viene acá y dice, si, mientras viene acá, y tendría que haber, obviamente, un mientras mayorcito, así como hay, cierto, un mientras mayor, mientras esté en Zango, simplemente, y sea menor igual, no, cierto, a lo que es, y sea menor, o igual, a lo que es la longitud, del string, menos uno, no, así, entonces, todavía hay, aquí lo que nos decimos, despojar, despojar, de lo que no son letras, todo esto, no, puede ser que haya sido uno solito, no interesa, avanzaba, pero hasta una, hasta una letrita, este no está en letras, falso, porque está en letras, y ahora viene acá, y otra vez repite, este interno, por favor, no, así, así, es, está en Zango, y ese subí, este, está en letras, y avanza, está en letras, y avanza, 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 y avanza, y al espacio, no, no, corta, y es otra palabra, y qué hace este, despejar ese que no es letra, no, así, aunque sea un hito, pero tiene que ser, no siento, aquí lo que está diciendo, es con ese un hito, si, está en el zango, y no está en letras, verdad, no está, avanza, no, y dice, está en el zango, y ese no está en letras, falso, porque ya está en letras, entonces viene acá, y vuelve otra vez, repetir, no, entonces inclusive, te sirve para despejar, no, entre comillas, algunos caracteres que, que no son, no, todos jóvenes, esto no, 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 no lo hemos visto, no lo vamos a ver, pero manejamos string hasta por ahí, no, o sea, lo que quiero decirles jóvenes, aquí también estoy haciendo corte, corte en una palabra, no, así, necesito, y necesito para despejar este otro corte, de lo que no son caracteres de una palabra, no, entonces, está sincronizando con dos, con dos cortes, no, así, porque, porque, porque me interesa cuántas palabras, no, así, entonces aquí, una vez que termines, se te va a decir, oye, tienes de una palabra, no, el hola, ha despejado este de aquí, esas cosas, dos palabras, este, aunque sea un espacio, ha despejado este, un momentito, tres palabras, cuatro palabras, ya termina, no, así, o sea, te sirve, ahora, si quieres sacar la palabra, no, muy bien, pues, una palabra, no, palabra es igual a palabra más el carácter, no, cierto, ese es, ah, estos concatenan en la palabra, sí, ahí está una palabra, no, ahora yo no sé qué quieras hacer con esta palabra, pero en este punto del corte, no, cierto, ok, que estás contando que es una palabra, pero al mismo tiempo tienes la palabra, es un string, una palabra, no, entonces lo que hiciste acá es con, en vez de, de preguntar cuánto se es, etc., o contar, que contamos, pues, tú has ido, no sé, y esto puedes colocarlo, no sé, en un vector de palabras, si quieres, no sé, pues, no, entonces, pero aquí puedes sacar una palabra, analizar esta palabra, y después de esta palabra que yo tengo acá, por ejemplo, yo puedo tener una función, dice, sí, verificar, no es cierto, si la palabra es palíndrome, no, palíndrome, así es palíndrome, entonces voy a contar con palabras, con palíndrome, es igual palabras con palíndrome, más o, no, así, ok, y si no, no la cuenta, no es cierto, y, sí, y qué significa eso, palíndrome, las palabras palíndrome, son las que se dan la vuelta, ojo, si la volteo, es igual lo mismo, es lo mismo que, ojo, son palabras palíndrome, si yo la volteo, es igual que el capicúa, el número se llama capicúa, un número volteado es el mismo número, es capicúa, aquí en strings, no es cierto, una palabra, no es cierto, o también todo un texto puede ser, volteado, puede resultar el mismo texto, no es cierto, y cómo es eso, pero normalmente es en una palabra, qué tal si yo digo, por favor, esto nunca me haga, no es cierto, ojo por ojo, no es cierto, yo la volteo, esto, ojo, por ojo, no es cierto, si la volteamos, me va a salir, ojo por ojo, todo el texto, esto es palíndrome, todo el texto, pero más el palíndrome, se busca en palabras palíndromes, yo puedo encontrar la palabra más larga, más extensa, puedo encontrar la palabra más corta, la palabra que tiene más, más vocales, no, puedo con la que tiene más consonantes, no sé, hay tanta cosa que se puede hacer, ok, pero lo que quiero decir, jóvenes, miren, esa idea de cuando tengo que avanzar, elemento por elemento, verificando, y tengo que pararme, ese es un corte, eso quiero que entiendan, y si les resulta que acá aparece igual, otros caracteres, y tengo que despejarme de estos igual, tengo que avanzar, pero, no, y cuando ya aparezca otra vez, y es otro, entonces, es otro corte, este, este, este que se despeja, entonces, todo esto, toda esta lógica acá, me está haciendo es, bueno, si usted quiere, está separando la palabra, y está preguntando si es palíndrome, no sé, ya no necesito separar la palabra, otro ejemplo, por ejemplo, y esto es en strings, pero la lógica es la misma, muchachos, aquí los strings, estoy manejando elemento por elemento, y más adelante van a ver ustedes, por ejemplo, decían, los archivos se manejan, registro por registro, es, es muy parecido, claro, variará, aquí, ¿qué están variando las diferencias? solamente el elemento, no, aquí está, ese subí, que es muy parecido a un vector, inclusive, este in letras, que es este manejo con un conjunto, una variable que tiene un conjunto de letras, válidas, ¿no? así, ¿ok? entonces, hay mucho, lo importante es, ¿no? la idea, ahora, por ejemplo, jóvenes, voy a justificar también, a ver, si yo tengo un string, por más que sea bonito el string, así, con un espacio, nada más, ¿no? así, ahí está un string, ¿qué tal si ordenara yo este string, que lo puedo hacer, porque lo manejamos igual, así, manejando o diferenciando elemento por elemento, es como un vector, aquí está, ese subí, sí, es como un vector, y puedo ir de este extremo al otro extremo, la única diferencia es que comienza con la posición cera, nada más, y la última es la longitud menos uno, así como, ¿no es cierto? entonces, jóvenes, a ver, que yo ordene estos caracteres, no tiene sentido ordenar esto, ¿qué tal si la ordenas, los A se estarán primero, después los B, qué sentido, no le damos ni el valor a ese ordenamiento del string, pero puedo ordenar, claro, así, pero no tiene sentido, entonces, jóvenes, cuando vemos en el contenido de técnicas de ordenamiento, entonces, tengo que usar números, por eso la pongo número, pero que puedo ordenar también letras, puedes ordenar letras, puedes ordenar lo que tú quieras, así es, pero justamente me voy a lo que nosotros debemos verlo bien, es, si hay técnicas de cortes de control, técnicas de intercabación, técnicas, ¿no? eso es lo que hemos visto, de segmentación, es porque se ve mejor, mucho mejor con números, que aquí también puedo segmentar, yo no sé, no sé, podemos hacer, que vengan por otro lado las consonantes, por un lado las vocales, ¿qué gano? Nada, no sé, tal vez separar las cuantas vocales diferentes, no sé, tal vez cosas aras, que muy poco se utiliza, muy poco, y tampoco nos dan como un resultado bien caro y concreto, ¿ok? Entonces, por ahí jóvenes se deja, o sea, no, no hago tanto énfasis en los strings, que tiene algunas cositas como estas, y es lo único que se puede sacar, ¿no? Así es, después viene archivos textos, es lo que estamos viendo, por favor, todo este de acá que estamos viendo, es como un word, todo esto, y aquí podemos hacer también una carta, si usted quiere, señor, no sé, así, no, tal, no sé, señor, Alberto Amor, yo no sé, como usted quiera, ¿no? Así es, ¿no? Y podemos hacer una carta, ¿ok? Este es un editor también, pero no es un editor para hacer cartas, este no, perdón, este del word, este del word sí, pero el editor del lenguaje de programación no es para hacer cartas, ¿no? ¿Ok? Pero podemos hacerlo, y se maneja archivos textos, y de los archivos textos, si es un archivo texto de este word, puedo ir sacando, no es cierto, pasajo por pasajo, o línea por línea, todo esto, ¿no? Que fuera esto, y ya cuento, saco la siguiente línea, y ya, o saco todo un pasajo, ¿no? Y puedo contar pasajos, puedo contar palabras, puedo contar, no sé, todo lo que se puede, ¿no? Eso es otro mundo, pero las técnicas están ahí, las técnicas están ahí, que aquí hay que hacer una referencia global, en algún momento, por ejemplo, ¿cuántas vocales tengo todo con esto? Ah, referencia global, ¿es vocal? No, es vocal, sí, uno, dos, la O y la A, ¿no? tres, la U, cuatro, la A, ¿no? Cinco, la O, seis, la O, siete, la O, ocho, esto ya no se cuenta, eso es motivo, ¿no? Entonces, una referencia global, preguntar todos, ¿cuántos son A, I, O, U? Así es, ¿no? Puedo decir cuántas son vocales, cuántos, hágame mayúsculas todas, ah, la puedo hacer mayúsculas, ¿no? ¿Qué quiere decir, no es cierto? Por favor, nosotros en bases de datos, o en los webs, como usted quiera, a veces podemos colocar así, Juan, ¿no es cierto? Disculpe, yo estoy abajito, un poquito más, ¿no? Alguien te pide el nombre, ¿no es cierto? Y alguien puede decir, Juan, así, ¿y alguien puede escribir así? ¿Alguien? ¿Alguien puede escribir así? ¿No? Así, oye, ¿no? O sea, a ver, hagamos bien la cosa, ¿no? Así, Juan, ¿no? Oye, Juan, puedes escribir de muchas formas, ¿ok? Se te puede ir, ¿no? Y al final, lo que va a entrar a la base de datos es, hazlo todo mayúscula, hazlo todo mayúscula, ¿no? Aunque sea mayúscula, igual hazlo mayúscula, ah, entonces, hacemos mayúscula, Juan, ah, y va a meter Juana. ¿No? Claro, es minúscula, pero, normalmente, por ejemplo, si tenemos un listado de ustedes, está con mayúsculas, aunque pequeñas leyes, pero está con mayúsculas. Entonces, es mejor, ahí es cuando se necesita, ¿no es cierto? Cuando tú metes a través de web, de lo que tú quieras, tu nombre, tu apellido, y a veces está mal, ¿no? Uno mayúscula, no puede haber eso, o sea, al comparar uno mayúscula, una J mayúscula, no es lo mismo que una minúscula, no es lo mismo, por si acaso, ¿ya? No es lo mismo A que A, así es. Como variable, en algunos lenguajes sí, como variable, ¿no? A es la misma que A, como variable, pero en otros lenguajes, inclusive, no es cierto, rigurosos, como decía alguna vez, el Java, el Delphi, el Python, esta es una variable, y esta ya es otra variable, así es, ¿no? Aquí en el Delphi, o digo, en el visual, no, es una sola, ¿no? Jóvenes, disculpen, pero tuve que hacer énfasis a esto, porque, caray, ¿no? ¿Qué no hay? Es un mundo, jóvenes, es un mundo muy interesante, lo importante son las ideas, las técnicas, por eso se llaman técnicas, ¿ya? Así es, por eso se llaman técnicas, ¿ya? Bueno, voy a ir a hacer coser, por favor, jóvenes, de cualquier manera, a ver, ¿y cómo se haría este, este de acá, ¿no? Así, profesor, se dice una razón de 10, es como un rango de 10, ¿ya? Entonces, ¿no? Por favor, bueno, aquí ha ido tomando mucho, son, en un rango de 10, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este primer elemento, va a ser entre 10 y 19, este va a ser entre 40 y 49, en un rango de 10, 40 y 49, no se dice 40 y 50, pareciera, no, 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 es 40 y 49, porque el 40 cuenta, ¿ya? Entonces, se puede decir de 10 en 10, de 100 en 100, ¿no? Entonces, si el rango es 40, te va a ser entre 40 y 49, el rango es A y B. ¿Cómo se encuentra eso? Cuando tú estás aquí, por ejemplo, y quieres la razón 10, quiere decir un rango de A10, ¿no es cierto? Simplemente haces esto, B sub I, entre R, ah, divides, ¿no? Lo que estás haciendo, fíjense, recuerda esa división, 12 entre 10, 12 entre 10, suponiendo que la razón es 10, 12 entre 10 es igual a 1, 1 por 10, 10, ah, estás encontrando este valor inicial, 10, 10, este, este corresponde al valor inicial de 10, en una razón de 10, corresponde a 10, ¿no? Y, y, y este B va a ser igual, 10 más 10, aquí está, 10, ¿no? 10 tienes A, más 10, ¿no es cierto? ¿Qué es la razón? 10 más 10, 20 menos 1, ah, 19, entonces tú estás encontrando el rango, entre 10 y 19, vuelvo a repetir, es de simple, miren, utilizando una división entera, este yo no sé qué valor es, 12, el primero, ¿no? 12 entre 10, dice, entre 10, este es igual a 1, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí es igual a 1, 1 por 10, 10, ah, en otras palabras ha despejado los, bueno, los restitos de acá, el 12, 13, etc., 10, ¿no? Y, 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 ¿cómo encuentras el otro rango? Obviamente, si este es 10, dices 10, más la razón, 10, 20, no, más, porque estás diciendo, hay una razón, tienes acá 10, más 10, 20 menos 1, 19, ah, ¿por qué menos 1? Porque de 10 a 20 se hacen 11, oye, en ese caso, entonces, como es una razón, le bajas un hit, entonces, una vez que encuentras a, a más R, más la razón, menos 1, ese es el rango, entre A y B, ¿no? Y tú puedes decir, una vez que tienes el rango, A y B, 10 y 19, dices, este está entre 10 y 19, sí, este está entre 10 y 19, sí, este está entre 10 y 19, sí, este está entre, no, corte, ¿no? Así es. Y aquí vas a encontrar, el siguiente, 43, entre 10, 43, entre 10, hasta ahí, eso es igual a 4, 4 por 10, 40, ah, 40 está en, el valor inicial de este rango, en una razón de 10 es 40, y el siguiente se supone que es 40 más 10, 50 menos 1, 49, ah, 49, aquí está, y dices tú, este elemento, una vez que encuentras eso, está entre 40 y 49, sí, sí, corte, ¿no? Así es. Entonces tú lo que estás haciendo es esto, ¿no? Aquí es, entre 10, ya el resultado de frecuencia de distribución es en rango, entre 10 y 19, tienes 3 elementos, entre 40 y 49 tienes 3, entre 60 y 69 tienes 3, y entre 80 y 89 tienes 2, suponiendo que fueran estos. Así. Entonces no solamente son, la frecuencia, frecuencia que sí, que se repiten, pues es zangos, y este zango se parametriza, una razón de 100, de 50, ¿no? Entre 10 y 15, puede decir, o 14, etc. ¿Y cómo se hace esto? Pues, se encuentra el zango, la frecuencia en cero, y decimos, estás en zango, y está, no, estás en el zango, del vector, y el elemento está en el zango entre A y B, sí, ah, entonces avanza y cuenta, y aquí estás encontrando A y B, lo que hicimos aquí, A y B, ¿no? Entonces para el primer elemento, B y subí, encuentra A, y obviamente más esta A, encuentra A, y listo, y estás diciendo, este elemento, ¿no? está, es mayor o igual que A, y es menor o igual que B, es decir en zango, ah, pues, que siga, y cuéntame, está lo mismo, está en zango, y cuando no esté en zango, lo que hemos estado viendo, está entre 10 y 19, 10 y 19, corte, ¿qué pasa después del corte? Aquí, tenemos A al vector inicial del zango, B al final del zango, y la frecuencia en F, más objetos, pero hay una relación de estos elementos, ¿no? en esta posición 1, está en zango inicial, en la posición 1 de RF, está en 8, y la frecuencia está en 8, ¿qué puedo tener en el mismo vector? Sí, tendría que decir, tres elementos, ¿no? corresponden a un dato, tres corresponden a otro, que se puede también, ¿ya? pero se ve mucho mejor, si yo manejo objetos, en las cuales aquí, además, además, y eso es importante, ¿no? Entonces, estoy manejando relación, es 10, no sé, es el zango inicial, en el otro vector, en la misma posición, es el zango final, y en el otro vector, en la misma posición, es su frecuencia, ¿cuántos elementos hay en este zango? ¿no? Entonces, estoy manejando relación de posición, también, en los vectores, ¿no es cierto? Y listo, ¿no? La lógica es lo mismo, solo tenía que encontrar zango, y aquí estoy preguntando, si está en el zango, A y B, ¿no? Después del corte, pongo A, B, y pongo F, y seguimos, se encuentra el siguiente zango, y está en zango, sí, 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 metemos A, metemos B, y metemos F, el siguiente zango, ¿no? Y no se olviden, en colocar su dimensión, ¿no? Los tres objetos resultados, así, de simple, y muchos más, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Decía, me voy al vector, por favor, digo, al lenguaje de programa, ¿dónde andamos? ¿Ya? Y, bueno, estábamos en segmentar, ah, eso que no lo he verificado, todavía, ahora, por si acaso, ¿de dónde está? Vamos, frecuencia de distinción, aquí está, o en distribución, de distribución, uno, no sé, a ver, debe ser este, disculpe, este debe ser la frecuencia de distribución, el estándar, ¿qué quiere decir? ¿no es cierto? El vector, el resultado va a estar en R, R vector, y F vector también, ah, en estos dos, ¿no? aquí están mis variables, ¿no? que estoy utilizando, y C, como índice, ¿no? el elemento, la variable, y este para, para contar la frecuencia, ¿no? Y comienza en 1, C en 0, no sé, estoy aquí bien, ¿no? Aquí viendo, este es todo el cortecito, hasta ahí, ¿no? El elemento del vector, a la variable, EF R en 0, y dice, si es igual, igual, avanza, y cuenta, avanza, y cuenta, avanza, y cuenta, 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 ¿Qué pasó así?